Buenos días, feliz 10 de enero. Sebastián, ¿cómo pasaste la noche corazón, queridos sobrinos? El gato Sarapas. El archivo de policía de los animales contiene un expediente excepcional y poco conocido, el del perro policía más famoso del mundo, que es un gato, sí un gato. El gato Sarapas soñaba con ser policía. Se presentó al examen de ingreso, pero como no era un perro, rechazaron su solicitud. Sarapas, que es muy testarudo, volvió a disfrazado de esa hueso y suprió todas las pruebas. Su primera investigación no fue fácil, atrapar a un ladrón enmascarado que había robado las joyas de la reina de las ardillas. ¡Órale! Mira nada más, qué interesante, qué astuto el gatito. ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? La moraleja es que hay que, a veces, que hay que luchar contra las adversidades. Este, no lo aceptaban porque era un gato, entonces se disfrazó de perro. Fíjate, qué inteligente. Y pasó todos los exámenes, caninos. Bueno. Que tengan un maravilloso día. Mañana vamos a... Vamos a continuar con qué pasó con el gatito, con la investigación del gatito. El 11 de enero. Mañana continuamos con el cuento. Ok, bye.